Bueno, ahora con gusto yo les voy a hablar, no más que después de la plática de Fabricio ya hasta me da vergüenza lo que les voy a presentar. Esa estuvo buena. La idea era mostrarles, discutir con ustedes así como acaban de hacerlo, cómo vemos nosotros el futuro del campo, de la disciplina, lo que se viene, qué proyectos estamos planteando, qué proyectos están caminando y cómo veo el futuro es con mi chao. Eso lo digo porque hay gente que nos está escribiendo de varios lugares, que nos están diciendo, hey, necesito hacer esto, lo están usando, nos están preguntando unos proyectos bien interesantes y a veces nos preguntan, empezamos a ayudar al diseño de los estudios y hablamos con chao así como, ¿cómo no se nos ocurrió eso antes? Qué buena aplicación. Ahorita tenemos, bueno, hay un borrador de una propuesta para el Instituto de Salud de Estados Unidos, donde queremos vender la idea de usar esta herramienta para entender enfermedades. Entonces, en muchas de las aplicaciones del mapeo de enfermedades que existe en todo el mundo, está bien atrasado, ¿verdad? Todavía se usan análisis de kernels, en donde uno de los supuestos es que el mundo es homogéneo, se usan maxens o árboles de clasificación sin considerar M, ni sesgos de muestreo, ni nada, nomás se les meten las variables, se corren y así se publican los mapas de riesgo de enfermedad. Entonces, vemos mucho potencial ahí. Es una, en esa propuesta que estamos trabajando, que le tengo mucha fe, la idea es actualizarlo, hacerlo más fácil de instalar, tal vez más pequeño, sacar un paquete de R para los que no quieran estar trabajando con la ventana tanto, por ejemplo, y el manuscrito que sacamos el año pasado, mostrando el programa, era enfocado a cómo hacer especies virtuales, que ustedes ya lo saben hacer, saben jugar con eso, pero hay un montón de otras oportunidades que tiene este enfoque, diría yo, más que el software per se. Entonces, sacar la nueva versión, algo que sé que es lo que la gente del laboratorio de Anderson está trabajando es el programa Wallace, que es como un paquete de R realmente. Ellos acaban de, ellos tienen ahorita un proyecto que va para tres años, van a seguirle trabajando duro a este, a esta herramienta. Y, la gente que está trabajando con Wallace, es también la gente que estuvo, hoy sí me cambié la camisa, ahorita que... Es la misma gente que estuvo trabajando el paquete de NMIval, lo que ustedes estuvieron haciendo también, entonces están trabajando juntos. Uno de los estudiantes que estuvo aquí, ahorita se va a estudiar allá con ese laboratorio, entonces me imagino que va a haber todavía un enlace más fuerte aquí con Inecol. Básicamente, Wallace es tratar de hacer estos modelos que ustedes estuvieron haciéndolos, como por montones, que no quiten mucho tiempo. Es un paquete, se llama Wallace, y ustedes lo instalan, solo tienen una función. Solo le meten esa función, le dan correr, y es la única, no tienen ninguna otra función. Entonces, lo que hace es que se conecta a internet, y ya ustedes ya tienen esta plataforma, en donde pueden bajar datos, limpiar datos. Hay otras herramientas que están haciendo esto. Entonces, una de las oportunidades que tiene esta herramienta, creo yo, es que puede servir para explorar. Bueno, ustedes pueden estar explorando los datos antes de ya bajarlos y hacerlos despacio en sus computadoras. Pueden calcular la N con el mouse, o meter otro shape para hacer los análisis. Y algo que ustedes estuvieron haciendo aquí, y pues lo hicieron en sus computadoras, es analizar toda la parte de A y C, cambiar los parámetros, y ya estar jugando con Maxent un poquito más rápido. Digamos, esta sería una de las oportunidades que tiene. Tiene también todas las capas de clima futuro. Entonces, ustedes pueden hacer el análisis para todos los climas futuros, todos los escenarios de cambio climático que hay. Y a veces, ya que tiene esta oportunidad de estar manejando la M, también está la oportunidad de explorar un montón de especies al mismo tiempo. Otra cosa que, bueno, eso es lo que está pasando en términos de herramientas. En términos del marco conceptual, que así fue como yo diseñé esta presentación, es algo que ya sabemos que está, nomás que no se usa. Un manuscrito que sacamos hace poquito sobre la RIA, que yo les mostré, era que, de hecho estábamos, el paper era, qué importante es la M cuando estás modelando especies invasoras. Y los journals, así como del campo, como el journal de biogeografía, otros donde ya la gente ya maneja estos conceptos y estas herramientas, dijeron, relleten su paper, no es nuevo. De eso ya lo sabemos. Entonces, le cambiamos el título y decir, es algo así como, algo que ya se sabe, pero todavía no se aplica. Y es que queríamos insistir que es algo que sí no es nuevo, que ya sabemos que la M es importante, pero la gente sigue muchas veces sin usarlo. Y de eso quería entonces mostrarles algo que estoy trabajando con Melissa. Ella es estudiante de maestría allá en la Universidad Estatal de Minnesota. Y es un proyecto más o menos grande que tienen ellos con el Departamento de Vida, del Departamento de Recursos Naturales del Estado. Y bueno, ustedes ya saben que Minnesota tiene un montón de, es puro lago, solo lagos son. Y tienen miedo de que llegue una especie invasora, que es la carpa asiática. La carpa asiática es bien interesante porque esta de aquí se alimenta del fondo del agua. Entonces, cuando se está alimentando así como por el sedimento, levanta mucho el sedimento y el agua se ve así como está aquí. Entonces ya no llega la luz y ya cambia toda la comunidad del lago. En Estados Unidos, como se alimenta del sedimento, a los estadounidenses no les gusta comer este pescado porque es el que tiene mucho sabor al lodo. En cambio, en Asia, China ama, ama este pez. Y de hecho, es muy importante para su cultura. Dentro de la especie hay varias variedades. Hay una que es café, otra que es como gris y otra que es un poquito más roja. Más o menos como está aquí. Y ellos no la ven entonces como una especie invasora. De hecho, la cuidan un montón. Y tienen incluso un festival. Tienen el festival de la carpa. Y ellos en su mitología, digamos, tienen de que la carpa puede nadar en contra de la corriente. Y cuando está ellos... La historia dice que cuando está gris, sigue nadando, sigue subiendo y pasa a café. Sigue nadando, sigue nadando y pasa a roja. Y después de que pasa a roja, y cuando va nadando a su carrerío, pasa a un humano. Y cuando atraviesa esa puerta, de nuevo al lado, sale el chabacón. Entonces, es bien, bien interesante. Los dragones no son como los... Se pintan aquí en el occidente para los chinos, en donde son malos, se comen a los aldeanos, sino son un tipo muy admirado de carácter. Y, por ejemplo, lo van a ver en toda la cultura. Estos son los edificios de IBM en China y simulan un dragón, ¿verdad? Entonces, es bien interesante. Cuando nos pasamos al otro continente, la percepción de la carpa es súper distinta. Los efectos en el ecosistema, súper distinto. Y lo que yo les contaba era que, bueno, no hay depredación con los humanos, por lo menos, entonces les da tiempo de crecer. La carpa tiene un oído que es distinto a los oídos de los peces en Estados Unidos. Entonces, es más sensible. Y cuando pasan los botes, así como hasta aquí en el videíto, hacen mucho ruido debajo del agua, a ellas les duelen mucho los oídos y sacan para evitar ese ruido, que es lo que no hacen las especies locales, ¿verdad? Ya están evolucionando distinto. Entonces, una de las formas que están tratando para evitar que la carpa siga subiendo por el río es poner ruidos en algunas zonas. Esta es un poquito la historia de la invasión. Mi visota está aquí. Ya se reportaron un par de individuos de 25 libras. Y uno de los problemas es que una hembra puede poner 300 mil huevos en un año. Entonces, uno es bastante. Lo que están haciendo ahí donde yo trabajo es estar capturando la carpa, ver dónde va. Esto es en Chicago. Aquí estamos tomando muestras porque Zunin quiere ver si encuentra un virus que las mate para que ya tenga un tipo de problemas, digamos, que no se les haga tan fácil. Otro colega está trabajando para poner unas ventanas de burbujas, les llaman ellos, que también le cae mal a la carpa. Entonces, ya cómo tratar de evitar que siga subiendo el río. Otro de los intentos por controlarlo un poco es que es un lago que está congelado. Ellos están parados sobre el agua congelada. Y lo que hacen es que, como hay poca comión durante el invierno, es que tiran elotes, tiran maíz, la carpa llega, ya saben que llega, entonces ya después ponen una malla, otra vez tiran elotes, y cuando la carpa llega, no sube. Entonces, están tratando de jalar biomasa, pero es una especie bien exitosa para invadir. Por eso es que se ha distribuido también. Y entonces la idea de este proyecto, cuando ellos llegaron a nuestro laboratorio, dijeron, queremos identificar las zonas en donde tenemos que poner este ruido, donde tenemos que poner estas compuertas de burbujas, donde tenemos que enfocar nuestros recursos, aquí en Minnesota, para que la carpa no llegue al agua más grande del mundo, al agua superior, ¿verdad? Entonces ese es el miedo. Y os dicen que si la carpa logra llegar a ese lago, va a ser una catástrofe biológica. Entonces, esa era la pregunta, en dónde tengo que enfocarme, y quiero ver entonces las zonas que son habitables para la carpa, a través de modelos de nicho. Esa fue la pregunta. Y yo les dije, pues ahora entramos en el reto, y la idea de ellos era tomar los datos ahí, en donde se sabe que esas son las compuertas que hay en todo el río, y ellos querían ver, bueno, en qué parte de todo el minuto también enfoco, y querían usar esos puntitos que, donde ya se reportaban como cinco carpas, para calibrar el modelo de nicho. Entonces dijeron, bueno, yo creo que eso fue, no me acuerdo, como a mediados de mes, ellos dijeron, ¿qué tal si lo vamos terminando a finales del mes, el modelo, el estudio? Y yo les dije, yo creo que va a tardar un poquito más. Empezamos a hablar de toda esta idea de, órale, ¿quieren usar el nicho, quieren estimar el nicho, cuál nicho? y empezamos a hablar todas las bases conceptuales que están en esto, y ya se les alargó un poquito más. ya la estudiante tuvo, la última reunión que tuvo con su comité, les dijo, calculamos que nos va a llevar un año y medio. Entonces, eso a mí me alegró mucho, porque ya, ella va ahorita tal vez, en un 50% de la colecta de los datos, que realmente vamos a usar para estimar riesgos de invasión aquí. Ya no estamos pensando solo en Minnesota y esos puntitos, vamos a modelar el nicho, vamos a utilizar todos los puntos que tenemos de la especie, donde queremos realmente estimar las tolerancias que tiene la especie. Estamos identificando la zona nativa para ver cómo ha crecido, cómo es esa expansión en términos del nicho, o el llenado del nicho que ha tenido la especie. Vamos a aplicar todos los conceptos de la M, para ver qué mi conocimiento tengo yo, y qué conocimiento no tengo yo. Vamos a usar variables climáticas, que es lo que ustedes estuvieron usando aquí. Y una vez establezcamos el mapa binario en función de clima, ahí vamos a hacer el siguiente paso, de usar sensores remotos, porque ellos querían decir en qué parte del río. Tengo todo un río, bueno, ¿en dónde me tengo que enfocar? Ellos quieren mucho detalle, y eso lleva mucho trabajo, y hay mucha incertidumbre. Más capas le metemos, más fino queremos trabajar, es mucha más incertidumbre. Entonces, esto es nomás para decir que yo creo que lo que se viene es parar un poquito la corredera de modelos, y empezar a trabajar más en el espacio ambiental, para ver qué es lo que estoy modelando. Eso creo que es de mi parte. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.